Símelo, ¿cómo estás? Símelo. Es la casera que todavía pega el brinco. Oye, cuéntame, ¿cómo te está yendo este año? Bien, muy bien. ¿Y a ti? No, muy bien, pero ¿a ti cómo te está yendo? Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo va el corazón? Bien, normal, como debe de ser. ¿Ocupado, soltero? ¿Ya le dijiste que sí a esta, a Nel o no? Pues tú eres el que pizca a mi novia, pues consíguemela. No, yo te estoy preguntando a ti. No, hasta ahorita no tengo novia. O sea, papá nada más. Sí, papá de uno, dos, no, de varios hijos que tengo. Sí, entonces ahorita no hay nadie que te llene el ojo. No, todavía no. ¿No? Ya no es el momento todavía. ¿Sí? No. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Este, lo que tengo que pasar. Los diez hijos. Los diez hijos más. Oye, ¿cómo te está yendo en las luchas? Que ahora te va un poquito mejor. Este, pues mejor creo que nos está yendo muy bien a varios de mis compañeros y pues hay que trabajar, hay que darle duro. Bueno, pues no sé. Mando un saludo para Viva la Vija. Un saludo para todos los chismosos de Viva la Vija junto contigo, pelón, feo. Un saludo para todos los chismosos de Viva la Vija.